Hola amigos, en esta ocasión les vengo a hablar de una promoción de Brubank con Mercado Libre por el Día del Niño, del 6 al 9 de agosto, comprando a través de la tarjeta de débito de Brubank Visa. Ustedes tienen un 20% de descuento en juguetes, juegos y videojuegos de la plataforma de Mercado Libre. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, ustedes eligen el juguete, el juego, el videojuego, la consola de videojuegos que ustedes quieran comprar entre el 6 y el 9 de agosto. Y cuando le piden el cupón de descuento ponen este cupón que es VisaMeli20 y le van a descontar un 20% con un tope de 1000 pesos, como un techo de 1000 pesos, como máximo. O sea, si ustedes compran 5000 pesos le van a descontar el tope que son 1000 pesos. Si ustedes compran, por ejemplo, 1000 pesos le van a descontar 200 pesos utilizando este cupón de VisaMeli20, que es el descuento de 20% con Mercado Libre a través de Brubank, porque tiene la tarjeta de débito Visa. O sea que ustedes no pueden comprar a través de Mercado Pago, sino en Mercado Libre con Brubank Visa y van a recibir un descuento del 20% utilizando el código VisaMeli20. Así que bueno, si les gustó este video de esta promoción del día del niño del 6 al 9 de agosto, me gustaría que le den un like al video, que me dejen sus comentarios, sus dudas, que compartan el video. Lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de promociones bancarias, información de bancos, videos de monedas, billetes y demás. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.